bueno pues ya tenemos las dos caras forradas os he dicho que esta cara no le vamos a forrar pero si la vamos a forrar porque no me acordaba yo que estos cantos si se van a ver entonces para no forrar solamente el canto lo que vamos a cortar es una tira que sobresalga por los dos lados y doblarle meterla para adentro vale esta tira mide 3 centímetros y este largo mide 29 entonces vamos a cortar una tira de unos 5 centímetros 5 centímetros de ancho por 29 de largo más o menos no hace falta que sea exacto exacto por ejemplo pues esta no puede valer aunque no se va a ver pero así nos es más fácil no tenemos que estar midiendo tanto que estar haciendo dos dieses vale como tenemos papel de sobra sin problema un poquito menos ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a medir para dejar un poquito para cuadernar la pieza 13, acordaros. Gracias. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a ver. Gracias. Y ahora vamos a pegar por el lado negro, acordaros, y que el dorado se quede por la cara vista. Y ya está. Vale. Y encuadernamos igual que hemos hecho con la negra. Vamos a cortar el inglete dejando 2 milímetros. Y ya está. 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 ha dado con el margen suficiente mira pues yo por ejemplo lo voy a hacer así aunque se me ha quedado la manchita esa pero bueno como es para la parte de abajo y ya se me queda forrado completo ahora con Taki y 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 un poquito de margen para que luego para la hora de forrar por dentro pues que no nos pille que no nos pille muy mal nos pille bien no se nos quede muy justito ni que se nos vean luego esquinas ni nada vamos a ver esto se quedaría por aquí vamos a dejarle una separación con un lomo unos 5 milímetros de centímetro más o menos más o menos un poquito aquí también hacer un espacio porque ya me empieza a molestar todo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a dejarlo. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos ahora para doblar? ¿Qué? Aquí hacemos así? Aquí un pellizco. ¿Vale? Y en la parte de arriba. Y en la parte de arriba. Y en la parte de arriba hacemos exactamente igual. Y en la parte de arriba. Y ahora lo que hacemos todo es doblarlo para adentro. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! Y ahora en la parte de abajo hacemos exactamente lo mismo. Doblamos todos los picos que tenemos y todas las pestañas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Y pegamos esta pestaña. Y ya está. Vale, pues así ya tendríamos forrados los cajones por fuera, ¿vale? Esta cara de aquí sería donde va a ir el frontal, por lo tanto no hace falta forrarla. Pero ya tenemos todos los bordes forrados, por adelante, por atrás y por todos los sitios. Voy a seleccionar qué papeles voy a utilizar para forrar los cajones, los dos cajones para que estén lo más similares posibles. Y volvemos con el forrado del cajón. Pues después de estar divagando, a ver, a qué pongo y a qué no pongo, al final me he decidido por utilizar estas dos, estas dos papeles. Voy a utilizar el de las plumas para el fondo de los cajones y voy a utilizar el de las letras negras, que lleva aquí una franjita, para los laterales interiores. Entonces se va a quedar aquí en el fondo las plumas y todo este contorno con las letras negras. Vale, primero vamos a forrar el fondo. Para forrar el fondo medimos el perímetro interior, que serían 13,4 x 15,4. Como queremos que vaya así, vamos a medir 15,4. En esta dirección. Y ahora aquí 13,4 x 15,4 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 x 15, Saco para uno y ya corto para el otro. Con un poquito de vintage photo, le vamos a sombrear un poquito los bordes, porque en esta colección le va bien esta tinta, ya sabéis que es muy versátil la vintage. Le doy un poquito los bordes y luego haciendo círculos, me voy metiendo en un poco de color, me voy metiendo un poquito más para adentro. Como el frontal irá aquí, yo quiero que las plumas y las letras se vean en recto, lo tengo que pegar así, de esa manera. Aquí ya nos da igual si cargamos un poquito de cola, porque estos papeles, como son de más gramaje, no se van a arrugar tanto como en el caso del gelpes. Extendemos bien, sobre todo por las esquinas que luego se suelen levantar. Aquí ya lo tenemos, lo presentamos. Ahora hacemos que llegue bien a todos los rincones, que se extienda bien. Como os he dicho yo voy a hacer uno y luego el otro, que es exactamente igual. Ahora vamos a forrar lo que es todo el perímetro, todos los laterales. Volvemos a coger la regla. De alto, esto nos mide 4 centímetros. Yo normalmente, si mide 4 centímetros, siempre le quito 1 milímetro o 2 milímetros. Entonces, o 3,9 o 3,8. Lo que queráis. Siempre mirad en las esquinas. Las esquinas es las que os van a dar la altura, ¿vale? Porque hay algunas esquinas que os quedan un poquito más cubiertas que otras. Lo primero que vamos a hacer, como tiene que ir en esta dirección, voy a medir 3,9 aquí y lo voy a cortar. Podemos ver la longitud que tiene e intentar forrar 2 y 2, ¿vale? Para no estar haciendo tantos cortes. Entonces, yo creo que forrando 2 y 2, con dos tiras, me daría para forrar los dos lados. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es cortar la otra. Porque, de hecho, me van a hacer falta 2. Para cada cajón, lo voy a cortar ahí. Las de las otras. Ahí está. Y vamos a sombrear todo con Vintage Photo todos los botes. Este, al ser oscuro, no se va a notar mucho. Pero, sobre todo, la parte de arriba, el borde que sí se quede tintado. Porque si no se va a ver blanco, y ya que es más o menos oscurillo el trabajo, pues que disimule. Cuando a lo mejor son papeles muy claros o el trabajo es muy claro, no destaca tanto y, bueno, puede pasar incluso un poco desapercibido. Pero, cuando es así de oscuro, conviene tintarlos, aunque sea muy suave, pero matar un poco el blanco. Yo voy a empezar por esta esquina. Ahí. Que se quede bien pegado. Voy a marcar. Voy a marcar. Y ahora, cuando ya tengo marcado eso, lo doblo al contrario. Y sombreo lo que van a ser las esquinas. Vale. Para que así se me quede todo un poquito más uniforme y no se me queden unas esquinas sombreadas y otras no. Vale. Aquí, justo como llega aquí, este cachito le voy a cortar. Vale. Vamos a darle cola a esos dos laterales. Ahora con cuidado de no manchar el papel de base. Vale. Si damos cola lo vamos a dar por el centro y con la brocha, muy poquito a poco, lo vamos extendiendo. Aquí así de tarde. Ya sabes, aquí hay más de todas. Gracias por ver el video. 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 Yo he elegido este papel, es el papel que lleva muchas letras, que lleva aquí el tintero, etc. Entonces, tenemos que cortar dos tiras de 12,5 de ancho, es decir, 12,5 aquí, por todo el lado. Vamos a cortar ahora, este largo, lo vamos a cortar, a 28,6. Vamos a cortar dos, aquí, por todo el lado. 6, 6, 6, 6, 7, 8, 6, 6. Y desde la parte de arriba, es decir, desde aquí, desde esta parte, de la parte superior, le vamos a hacer un plegado a 4,8. Y lo vamos a doblar a la venta. Y en el otro, exactamente igual. Vamos a probar ahora que entra bien. ¿Veis? Esto sí quedaría así. No lo voy a meter más porque si no me va a costar. Luego, Dios le ayuda a sacarlo. De hecho, ya me va a costar un poco porque entra muy justo. Pero antes de meterlo, lo que vamos a hacer es doblarlo por la cara que se ve y vamos a sombrear un poco este doble. ¿Vale? Porque como va a ser un rincón que tiene... Y ya aprovechamos... Y entintamos todo el borde. Aquí tenemos cosas... En medio... Y ya le quedóis lejos. No lo veo. Y ya ir me marcha. ¡Vale, porque me llevo lejos y me llevo pero no puedo hacer que yo lo puedo hacer. Y ya quedóis lejos y te lo escribí mal. Esta es la otra vez que te voy a hacer. Y ya quedóis lejos y me llevo un poco de 10 a 17 a 18. Y ya quedóis lejos y me voy a matar los palcos. Como ya nos ha encajado bien, vamos ahora a pegarlo. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Que se nos quede bien encajado. Vamos a abrir. Vamos a abrir. Lo mismo con el otro lado. Como tienen la misma medida, voy a dar por hecho que encaja. No lo voy a poner. Vamos a abrir. 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 ¿Pero está grabando? Sí. ¿Ahora mismo está grabando? Sí. Adiós. Ahí va a contar la historia. Vamos a abrir. Bueno, pues ahora lo que nos quedaría sería forrar estas dos caras que son las complicadas. ¿Vale? Las complicadas entre comillas. Entre comillas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a coger... Vamos a coger la plantilla de la pieza número 7. En su defecto vamos a sacarla en un folio. ¿Vale? Voy a cortar que voy a buscar un folio y ahora mismo continúo. ¿Vale? Bueno, yo he cortado lo que es la plantilla número 7. La plantilla número 7 sería esta forma en la parte de arriba y llevaría un trozo, un rectángulo más en la parte de abajo. ¿Vale? Pues solamente nos tenemos que quedar con la parte de arriba. Esto es donde iría la marca de la plantilla número 7 y la otra marca iría por el centro. ¿Vale? Esto lo sacamos en papel. Lo doblamos. ¿Vale? Y lo vamos a cortar por la mitad. ¿Vale? Una vez que ya tenemos este cuarto, ¿vale? Vamos a ir probando lo que le tenemos que cortar a esa pieza. Entonces, por ejemplo, le vamos a tener que cortar mínimo medio centímetro. Medio centímetro. Vamos a cortarle dos milímetros en el lado de abajo y dos milímetros en el lado de arriba. Y probamos. Y probamos. Ahí me encajaría en lo que es la parte de arriba y la parte de abajo. Esta plantilla me valdría ahí cortándole. Lo único que le tengo que cortar dos milímetros también en esta parte de aquí. En esta parte. Ahí. ¿Veis? Ahí ya me encaja a la perfección. Esa pieza y se ve un poquito el borde negro que es mi intención. Que se vea un poquito el borde negro. Con esta pieza, que sería el patrón para los cuatro lados. A ver si la puedo sacar. Ahí. Esta pieza, que sería el patrón para los cuatro lados. Vamos a coger un papel que tengamos, que nos guste. Y bueno, pues a ver de los metales que tenemos. Podemos sacarlo del negro para que tenga ya casi un poco de juego con los cajones. Por mi caso, sí. Vamos a sacarlo del negro. Y vamos a sacar cuatro piezas. Y voy a sacar una. Y las otras cuatro se sacarían exactamente igual. ¿Vale? Teniendo un poco, bueno, teniendo en cuenta el sentido del dibujo, claro. Atroz. Estaba listo del negro. Y lo que primero. Aquí tenemos un poco de todo. No, no, no. Vamos a formar un poco deHeatron. identifying. O buscando que todos los drones sonredes, lo que la rosa vaم poder abarск clemencia instalada en muestre. No hay más Americans. Nosotros, de acuerdo. Eso, vamos a recargar. Lo que además de nuevo es tu energía, Una vez que tenemos, volvemos a probarlo Si tenemos que corregir un poquito, se corrige En principio con este cacho me valdría Podéis pensar, no se podía haber forrado esto antes No se podía haber forrado antes porque esto, acordaros que va con pestañas Si lo forráis primero y luego le ponéis las pestañas por encima, queda un poquito feo Entonces, creo que es mejor trabajarlo un poquito más, aunque sea el patrón Pero vamos, esto es lo más complicado que está teniendo el trabajo Ahora aquí ya tengo este, le vamos a dar un poquito de cola Ahora ya con cuidado de no echar mucha Sobre todo por el borde O echarlo directamente a la pieza de papel Si os da un poco de cosa de decir, es que me iba a pasar y se me va a ver por el papel negro Pues lo podéis echar directamente en el papel Sobre todo por el borde Ahí está Ahí está forrada esa cara Bueno, pues ahora vamos a repetir las cuatro Y continuamos con los forrados Pues una vez que ya tenemos los cuatro lados forrados Nos quedaría forrar Es que no se ve mucho Esta tira de aquí ¿Vale? Esa tira Es de 1,9 Por 28,7 No, 28,6 Dependiendo porque como ya hay dos papeles ahí forrados Entonces Vamos a ver cuánto mide esta Porque si esta mide Esta mide 3 centímetros De aquí no me salen dos Pero de aquí De aquí me puede salir una Y de aquí me puede salir otra Lo que pasa es que me gustaría que fueran iguales Las dos Vale, voy a mirar Otro papel Que lleve una Tenefa Similar Vale Creo que le voy a poner Me voy a conformar en que cada una vaya en color, porque si no voy a estrozar mucho papel. También se puede poner en geltes negro o en geltes dorado, como nos está sobrando. Voy a cortar 1,9. Hemos dicho 28,6, porque creo que me va a cuadrar mejor. 28,6. Pon aquí 1. 28,6. Y por aquí. Bueno, yo quiero esto. Ahora voy a poner en ucentaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muy bien! Bueno, pues ya tenemos las dos forradas y ahora lo que vamos a hacer es forrar la tapa. La tapa que hemos hecho antes, vamos a hacer lo que son las guardas, es decir, vamos a forrar esto para que cuando lo pongamos aquí, al abrirnos se nos vea también papel. Entonces, estoy mirando a ver si me diera con este retal que tengo, por ejemplo, en uno que vaya a ser el... Bueno, pues un poco la portada, que sea la de vintage pens, que se quede aquí. ¿No lo veis? Que al abrirlo se vea esto de vintage pens, que se corte por aquí y en el otro que se vean las plumas y así aprovecho este papel de una tirada. También puedo hacerlo con este, lo que pasa que, bueno, me parece más original este. Vamos a ver, vamos a ver lo que necesitamos y calculamos. Necesitaremos un trozo de 7. De 7. Por, vamos a poner, 28,8. 28,8. Vale. Me tiene que dar de aquí, vale, vale, tengo 14, tengo 15, o sea que me viene perfecto. Lo voy a cortar a partir de este borde de abajo, que es el que lleva el logo, el que lleva el rotulito. Voy a cortar 14. 14, no, 7. Perdón, 7. Vale. Y de esta que se quede a 7 también, que le sobrará un poquito. Vale, como hemos dicho que mide 28,8. 28,8 serían 14,4, lo que es la parte del centro. 14,4. Voy a guiarme por, ahí, tendría que cortar por aquí, y por aquí, para que me quede centrado el cartelito. Si tenéis un papel de fondo normal y corriente, pues, componer el papel de fondo sería más que suficiente. Cortamos por aquí. Y este le cortamos por aquí. Y el otro, a 28,8, directamente. Porque este, como no lleva, no lleva ninguna referencia. Ahí está. Vale, pues vamos a sombrearlo. Lo primero. Lo primero. Lo primero. ¡Gracias! Esto lo vamos a tener que pegar tal que esté centrado, pero que se lea, es decir, el derecho que esté hacia los bordes en espejo. Si este que se lee Vintage Pens está para acá, pues este que lleva las letras en esa dirección tiene que ir para allá, ¿vale? Lo vamos a centrar de los lados. Le he puesto que sobresalga un poquito más de los lados porque esta tapa, si ya la habéis probado sobre la estructura, sobresale un poco. Entonces prefiero que se vea el dorado solamente por fuera y que el estampado se quede tapando esto. Vale, pues vamos a... Vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo. Vale, si le dais al papel, tened en cuenta así que manchamos de cola todo lo que pueda estar por alrededor, así que tenedlo en cuenta a la hora de luego pasar las cosas por encima porque se nos manchan. Bueno, es muy probable que se nos manche. Lo vamos a poner ahí. Bien centrado. Hemos 아이돌, así que mevez. Ah, yo me veo. Me vou ponerlo. Y, pues, ya está. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahora una vez que ya tenemos esto puesto Lo que vamos a hacer es pegarlo centrado Es decir, centrado es que nos sobre tanto por este lado como por este lo mismo Y le vamos a echar de aquí Podemos echar block también el pegamento que más os guste Y ya está listo Y ya está listo Le voy a poner un poquito de peso Y ahora volvemos Y continuamos trabajando Bueno, continuamos A ver, he tenido un pequeño fallo Que os he dicho lo del papel de dentro Y me acabo de dar cuenta de que se me ha quedado mirando para arriba Y tiene que haber estado al revés Entonces, con las letras mirando hacia el lobo ¿Vale? No mirando hacia afuera Ha sido un fallo pero ya lo tengo pegado No lo puedo quitar Entonces le voy a poner uno de los cartelitos recortables que tiene la colección Con algunas letras mirando para abajo Y así está Así lo voy a dejar Pero, perdonadme Es que ya a estas horas no controlo Bueno Lo que vamos a hacer ahora es pegar todo a la base Es decir Esto se tiene que quedar centrado Y así se ve el borde dorado y el borde negro Le vamos a dar El taqui ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los relieves que van a llevar los laterales La tapa de arriba Los cajones, etcétera Tenemos las piezas número 12 ¿Vale? Estos son unos relieves Que va a llevar Aquí Encima Entonces vamos a buscarle un papel, que sea chulo, para forrar esas piezas. Y el que me ha gustado antes, ya le había echado loco, era este, ¿vale? Este, que viene así con muchas letras, entonces no vamos a buscarle un sentido directamente. Lo único que las letras, si se nos queden rectas, la parte de abajo es esta, la parte de arriba es esta. Y este lo vamos a encuadernar entero, entonces vamos a pegar las dos piezas, ¿vale? Y las encuadernamos. Y las encuadernamos. Y las encuadernamos. Y aquí vamos a encuadernar. En esta parte de arriba vamos a hacer sencillos cortes y aquí le vamos a hacer un poco de guise. Y aquí vamos a hacer sencillos cortes. ¡Gracias! ¡Gracias! Encuadernamos igual el siguiente y lo pasaremos a sombrear y a colocar en los laterales, pegado, simplemente. Bueno, pues ya que tenemos los dos forrados, los vamos a entintar. Y vamos a calcular dónde está el centro. ¿Vale? Yo lo voy a hacer con 1. Vamos a ver, esto mide 15. Esto mide 7,5 más o menos. Y esto mide 9,2. Vamos a ponerlo aquí. Este sería el centro. Como la Cropa Dye no llega, creo que no llega. La Cropa Dye no llega. Ahora, vamos a hacer un agujero a mano. Un punzón. Y con estos brads, que son fastener ring, fastener de estampería, lo que vamos a hacer es ponerle aquí un arrumito. Ahí, los abrimos. Vamos a ponerlo aquí. 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 Vamos a ponerlo acá. Vamos a calcular igual Si tenéis la clopada y el big size, esa la grande, con esa si llegaríais aquí a hacer el agujero Si tenéis la clopada y el agujero Y estas dos piezas las vamos a pegar aquí centradas, en ese lado y en el otro Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Aquí es donde tendríamos que apretar un poquito para que en el lateral se nos quede así Vamos a ir poniendo el otro Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Vamos a ir dejando que seque Y mientras seca vamos a ir forrando los frontales de los cajones Entonces los frontales de los cajones se compone de dos piezas, las 18 y las 19 En este caso que tengo de mesa, aquí tengo las 19 y aquí tengo una 18 y otra 18 Vale Lo que vamos a hacer es forrar las 18 con geltes dorado y luego las 19 con un papel estampado que quede bonito para el frontal del cajón Que el frontal del cajón irá decorado también con estos tiradores Entonces vamos a buscar uno que no quede mal Entonces lo primero que vamos a hacer es forrar las 19, que son las fáciles, con el geltes dorado Un poquito Pero suficiente para estas dos Vale, tiene que ir encuadernado, ¿de acuerdo? Pues aquí podemos ponerlo desde aquí y desde aquí Mira,igtamos un poco pegar Aguantéta 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 Atal월 Amén. 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 Bueno pues una vez que ya hemos forrado las piezas 18 de gel test dorado vamos a formar las piezas 19 con papel de la colección. Voy a utilizar este resto que es con el que forrado las piezas de los laterales y voy a forrar las mismas con los cajones por lo que es porque en este hueco que va aquí luego pondré alguna decoración. Entonces, bueno, he preferido que sea un papel un poco más de fondo Vamos a ver Como tiene que ir doblado Bueno, lo he visto yo muy pronto Lo mismo No voy a poder ponerlo todo Voy a buscar otro de fondo porque en este no me llega Vale, pues creo que voy a coger la cenefa de aquí de abajo De este Porque si no veo Es que aquí no me llega, sí me gustaría que fuera este fondo Pero no me llega para encuadernar Entonces lo voy a poner ahí Este como lleva esta cenefa Bueno, pues que la cenefa me quede lo más centrada Posible Que sería ahí Bueno, pues que la cenefa me quede lo más centrada Bueno, pues que la cenefa me quede lo más centrada Voy a poner un poco para que se vea una cita Y lo vamos a cortar Y lo vamos a encuadernar Hacemos como hemos hecho antes En bisel Dejando un poquito de separación en las esquinas Para que se quede el campo del mago Y lo vamos a encuadernar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, vamos a atintarlas. Vamos a darles un poquito de volumen. Vamos a atintarlas. Vale, y antes de pegarlas sobre los frontales, como estos van a ser los frontales de los cajones, es decir, esto va a ir pegado aquí sobrepuesto, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, en el centro, vamos a hacer un agujero y le vamos a poner dos tiradores. Este, como es más fácil de calcular, simplemente le vamos a tirar un poquito la X. Vale. Y aquí, como si entra la córner. Voy a poner el agujerito con la herramienta. Y lo ponemos ahí. Y esto nos da igual en una dirección o en otra, luego decidiremos, porque esto si lo ponemos así, pues esto se baja para abajo y ya está, no habría problema. Vamos a ponerlo el otro en la otra también y lo vamos a pegar así, una encima del otro, con taqui. Vamos a ponerlo el otro. 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 relieves para la tapa entonces yo para los relieves de la tapa vamos a coger las dos piezas 5 estas dos piezas 5 y ya me había reservado uno porque como le quiero poner decoración en la parte de arriba me había reservado este pero esta parte de aquí vale para coger lo que es este trozo nada más este iría igual iría encuadernado veis que prácticamente va a coger todo y ahí en uno se van a quedar en uno se van a quedar las letras en la parte de abajo y la franja esta de las letras chiquitas en la parte de arriba y el otro al revés vale entonces bueno pues uno se quedaría para atrás y otro luego cuando lo vaya a poner ya veré cuál cuál pongo voy a medirlo más o menos que quiero que sea un fondo un poco más neutro porque sí que me interesa ponerle luego decoración y no quiero que sea tan 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 cargado esto nos sobraría que bueno podemos de lo que nos ha sobrado por aquí podemos hacer algún recorte y éste lo vamos a calcular poniéndolo en trasluz un poco voy a hacer una marca y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Y vamos a pasar Y por ver el video Abajo y 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 lo vamos a dejar secar yo para la decoración de arriba vale para ponerle aunque ahora vamos a decorar un poquito lo de abajo pero esto bueno para que lo tengáis en cuenta yo le voy a poner un pomo de estos que es un tirador de cajón de bronce estos nosotros no lo tenemos esto lo compre en Leroy Merlin vale entonces bueno para que lo sepáis que este luego lo pegaremos con con cola blog y lo dejaré que seque muy 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 bien se meta la cola blog bien por el agujero para que haga un poquito más de fuerza y se va a pegar ahí más que nada porque estos 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 tiradores los tornillos que vienen son para madera entonces son más grandes y no lo podíamos meter en el lomo por eso lo voy a pegar simplemente creo que le va a quedar muy chulo nos faltaría mientras secan los cajones vamos a decorar aquí en lo que es esta parte vamos a poner una cenefa una cenefa de las que viene en la colección he visto por ahí antes alguna vamos a intentar buscar dos que sean lo más similares posible si no pues habría que poner una cenefa de cada vale de aquí y de aquí vale vale como esto mide este ancho de aquí mide dos centímetros voy a ponerlo de un centímetro una cenefa de un centímetro y he localizado vale aquí tengo por esta cara que es la que lleva las letras del off y todo eso la parte de abajo lleva puntos pero si le doy la vuelta por el reverso un poquito más arriba también lleva puntos entonces voy a cortar esas dos cenefas a un centímetro de ancho que le da porque le acabo de medir y de largo 29 centímetros 29 le voy a poner un poquito menos vamos a ponerle a 28 vale 28 para que también haga borde en los laterales igual que por arriba y por abajo entonces vamos a coger la pizalla aquí como voy un poco improvisando sobre la marcha vamos a cortar esta tira vamos a cortar esta tira la de puntitos y vamos a cortar esta otra y hasta ahora un centímetro y hasta ahora un centímetro la vamos a cortar a 28 de largo la vamos a cortar a 28 de largo voy a cortar esta tira y quito y a 20 de ago Ahora vamos a sombrear los bordes Ahora vamos a sombrear los bordes Y ahora vamos a pegar Aquí Para centrarlo un poquito más Aquí sí que no le echéis mucha pintura Mucha pintura, mucha cola, perdón Porque aquí sí puede rebasar Entonces vamos a echarle un poquito Lo vamos a extender muy, 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 muy bien Que se quede prácticamente transparente Para que no se quede blanco Porque si se queda muy blanquecino Lo más probable es que luego no rebase a la hora de apretar Y entonces ya no se pueda quitar el pegamento Si tenéis un aplicador de estos de cánula También lo podéis poner con eso Que es un poquito más efectivo Vamos a empezar por este lado Por el lado del hueco Para centrarlo Y así nos queda un poquito más decorado Aunque aquí le voy a poner decoración Vale Le voy a poner algunos relieves Vamos a poner el otro Voy a probar Directamente darle como la cola Tiene bastante Para limpiar en la mesa Para que no me manche luego el proyecto Si tenéis incluso Alguna pintura de estas de relieve De pintapuntos chiquititas Podéis ponerle un papel liso Así que destaque un poco Y hacerle como unos puntitos Como si fueran brada Unos remachitos o algo Es decoración Simplemente Voy a limpiar la mesa Voy a poner líquido Y ahora mismo Bueno Pues una vez que ya están Ya continuamos Ya está todo montado Vamos a pasar a decorar Esta parte de aquí ¿Vale? Yo he seleccionado Para un poquito Para mirar bien los papeles Y todo Bueno pues De este papel Que venía la carta arriba Que venía con el abecedario Que pone aquí diario Y con el retal Que me quedaba Abajo me quedaba la palabra LO En palabras En letras sueltas ¿De acuerdo? Me quedaba también Una cenefa ¿Vale? Por la otra cara Un cachito de cenefa De este color Y había una partitura Y había una partitura La cual he cortado ¿Cuánto mide esto? He hecho unos 4 centímetros y medio ¿Vale? Por un poquito de largo Y este lado de aquí Le he rasgado Como si estuviera rota Entonces vamos a hacer Como una especie de montaje Para este lado Lo primero que vamos A tener que hacer Bueno pues es dar un poquito De tinta A todos los recortables Esto ya es decoración Lo que es el trabajo De cartonaje Estaría ya Concretamente terminado Ya sería Bueno pues Hacerlo a vuestra manera Si lo queréis hacer Exactamente igual Pues yo os voy a ir Enseñando Como lo he decorado Pero Aquí ya podéis Dejar un poquito Volar Vuestra imaginación Vamos a sombrear También aquí El rotito Le podéis mediar Alguna cosa Lo que Lo que queráis Y las letras Lo que queráis Vale Para esto Si vamos a necesitar Un cachito de cartón Que tengáis por ahí Un retalillo Yo por aquí tengo este Para dar volúmenes Entonces El primero que voy a pegar Voy a sacarle cajón De atrás Para ponérmelo aquí Tomado mirando Aquí arriba Es esta cenefa Vale Que va a ir pegada Un poquito equidistante Tanto del Del cajón Como Del borde Y de la parte De abajo Aquí Tengo cuenta Que lo he cortado Un poquito torcido Voy a Recificar No hace falta Que tenga una medida Exacta Porque bueno Esto ya es Decoración Ahí Vale Le vamos a Pegar Este directamente Este no le vamos a dar volumen ¿Alguien? ¡Gracias! 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 Y a la partitura le vamos a poner un poquito de cartón debajo para que levante vamos a poner aquí y ahí 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 Vale, y a este le vamos a poner Que monte Tanto encima de la cenefa De esta de abajo Como un poquito en la cenefa de arriba Ahora os lo enseño Así que monte un poquito Y ya está Y ahora lo que vamos a hacer es Poner en relieve Las letras por encima de la partitura Pero que vayan También por encima Que vayan también Que se metan un poquito también Por encima de la otra De la otra cenefa Entonces Vamos a cortar Cachitos chiquititos Porque a esto le hace falta cachitos chiquititos Esto no le hace falta Vamos a cortar Vamos a cortar Vale Es de jugar un poco con la perspectiva Yo por ejemplo A la V Que se queda Sobre la cenefa de atrás Le voy a poner Un cartón nada más Pero a la E Le voy a poner dos Para que levante un poquito más de la V No le voy a poner un poquito más de la V No le voy a poner un poquito más de la V Este montaje Es un montaje muy 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 sencillito No le voy a poner un poquito más de la V ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le vamos a doblar un poquito algunos piquitos para que esté como un poco bueno pues desgastado y y y y y y y y es muy sencillito es nada una poquita cosa si quieres ponerle por aquí a lo mejor porque lo veis muy negro pues ponerle algún detallito más de algún recorte se lo podéis poner sin ningún problema y ahora mismo que estoy viendo este incluso esto puede quedar bien una tira que he visto aquí musical o no mejor una cenefa que he visto aquí para que no se sientan notas voy a sombrerlo a ver qué tal queda bueno esto ya sabéis que es un poquito decoración sí pues no le queda mal la ponemos así un poquito en con relieve como si fuera una banderita y la verdad que le queda le queda chulo no le dije mal y no queda ahí una mancha tan negra he puesto ahí para que no se quedara una mancha tan negra bueno pues igual con este lado tendríamos que hacer otro montaje para este aquí tendríamos el bajón para que no se quede tan tan negro aquí puede ser algo más sencillito porque esto yo es lo que voy a dejar como parte de atrás vale de mientras antes de hacer el montaje de arriba voy a poner el pomo el tirador perdón vale con la con la blog como os he dicho antes ahí y lo voy a dejar que vaya secando para luego hacer el montaje final no voy a medir lo voy a poner un poco a ojo le quitamos todo el sobrante vale bueno pues esto lo vamos a dejar un ratito que seque y ahora haremos el montaje de la parte de arriba mientras que se está secando eso para la decoración de tanto de las trapas como de los laterales yo tenía por casa que me ha acordado chinchetas las tengo en color blanco entonces bueno se pueden poner brats también pero como el blanco no me pega lo que voy a hacer va a ser con un poquito de esponja pintarlas lo vamos a pintar tapando todo lo blanco con esponja además se queda con un poquito de relieve como si fuera así rugoso veis que es un color muy similar al del gel del dorado y entonces voy a pintar 16 chinchetas las voy a dejar que seque bien para luego ponerlas en las esquinas de cada cara de cada relieve para que bueno que tenga otro otro acabado así que voy a ir pintando esto y ahora os digo cómo se ponen bueno pues bueno como os había dicho hemos pintado las chinchetas ya lo he decorado porque bueno era ponerle cuatro recortes ya os explico un poco cómo van los recortes y ya está las chinchetas veis que van aquí en estas tapas van las cuatro van en este lateral las cuatro igual en este de aquí también y luego a la parte de arriba yo he comprado una en una sala de éstas de en una tienda de éstas de artículos de fumador y que tienen bueno pues cosas de escritura ser escritura de regalo he comprado esta pluma que venía con un tintero que se le tengo ahí la he mis media un poco porque venía en plata entonces en plata no me gustaba el color y con el oro antiguo le he dado unos toques y con un poquito de negro para que tenga bueno para que esté un poquito más envejecida y nada y le he hecho un montaje aquí con unas etiquetas que encontrado entre tales y en y en las hojas que vienen que vienen con etiquetas en la colección aquí la de memories esta que es un tag que viene con unas palabras en inglés la de writing y el el tintero de dibujo que viene en la última página de recortes así que bueno pues a falta ya de ponerle el montaje de esta de esta pieza de aquí que haré algo similar al de éste pero bueno la decoración como siempre la dejo a vuestra elección este sería el trabajo de cartonaje tenemos aquí a ver si lo consigo abrir un cajoncito tenemos aquí el hueco para las plumas y en el otro lado es totalmente simétrico vale bueno pues lo podéis personalizar de esta manera o como queráis así que nada espero que os haya gustado el tutorial darle un like suscribiros y compartirlo muchísimo muchísimas gracias gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.